El pípera mata de jesúmero No tienen internet, no me como bien Y pues yo el sonido que suena Demetri ¿Qué estás haciendo? ¿Puedo hacer un pan? Vamos a tomar los caballitos ¿Se�abiackfarás? Si él冑��a un caballito Tierra los caballitos ¿ PAC á? ¿Cuáles sonido? A72 Coventa Está entiendo popó, caballitos Gracias Vamos a ver Es un herbicida agrícola sistémica, selectivo para el control de malezas de hoja ancha, bases hileosas, un noble, es un herbicida a base de grito santo, de acción sistémica que penetra la planta a través de las hojas, traslocándose hasta la raíz, eliminando completamente la maleza y evitando dolor. Todos los productos los tenemos ya disponibles, que los puedes encontrar en la zona centro de la calle Corro Carril, atrás de la iglesia y en el bulebar Quintana Roo, justo antes de llegar al colotero, con mis amigos de Corredora Agrícola del Mar. Mis amigos del primero, La Flor de Doto, te recuerdo que pueden visitarnos en nuestra matriz, atrás de Coppel Madero y Medellín, donde hoy conocemos un extenso surtido de plantas de ornato, orquídeas, bubambinas, pozas del desierto, coronas de Cristo, cardenias, plantas exóticas y a temporada. Además, el surtido en macetas de barrio y cerámica, partilizantes especiales en jardinería, contamos con las alimento de la iglesia y en el bulebar Quintana Roo, mis amigos de Divero, La Flor de Doto, mis amigos de Casa Isla, calidad de frío, peso exacto en nuestra comienda, tenemos sorpresa, complemento de frijal, maíz, pimienta y frijol. Adelante, ofrecemos, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, con ese de para café, cibucito de altura, dos sábados, dos sábados, dos sabaditas, todo en la platicita, recuerden que son las esquinas que domina, estamos en Gachureta 110, a un costado del Hospital Los Ángeles, local Abrindo con Azul, Teléfono 765-844-8427, mis amigos de Casa Islas. El caballo ofrece la venta e instalación de parabrisas, vidrios laterales, reparación de chapas, elevadores, unes para puertas, accesorios, manos, calaveras, cuartos de la hipogásica, automotrices. Si no lo tenemos, las otras se las conseguimos, si no se las restauramos, así de seguros estamos. Vamos a visitarnos, estamos ubicados en la calle Justo Sierra, a unos pasos de la carretera nacional, al teléfono 765-839-4189, o al 765-844-6320, mis amigos de Parabrisas, el caballo. Oye mis amigos de Piroteca Yaquilín, recuerda que en Piroteca Yaquilín te sirve un saludo de la parada de la feria, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video